Es el único vicio que tengo, me tranquiliza, me relaja, me sirve para dibujar, para pintar, no sé, cuando tengo alguna... ¿Qué sé yo? No sé, tengo la mano ocupada. No, yo no tengo ningún vicio, gracias a ti. Mi único vicio es comer. Suena muy evangélico eso. ¿De verdad? Hola, buenas noches. El muchacho tiene una banda de música y le hizo una entrevista a Lorza, que era amigo mío, a Lorza. A Lorza era amigo mío. Tremendo. La guardia de reje. Tengo una exnovia por allá. Historias por allá. Sí, por allá y por Uruguay también. Mirá. Nos vemos, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, suerte. A mí se le meten en una banda.